La tormenta tropical Carl dejó cientos de casas y comercios dañados, así como un muerto en el estado de Chiapas. Uno de los municipios más afectados fue el de Pichucalco, donde en algunas zonas el agua alcanzó los 2 metros de altura. Las fuertes lluvias causaron el desbordamiento de arroyos, así como la evacuación de decenas de familias. El ejército mexicano implementó el plan DN-3. Gracias. 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 Gracias.